Oye mujer, no sabes como me duele frente con otro Me dejaste destrozado el corazón Muy triste, sin tu amor, sin tu cariño Y esto te dice Pachito Y vamos llegando con más cariño que nunca Y esta vez Tarta producción de Zaya Internacional Y con la voz Para mi gente hermosa Para que los madres lo gocen Esto es tu cumbia mami Dejaste mi corazón porque lo hiciste Ay como duele Verte con otro Te maldigo mala mujer y te marchaste Triste y solito Tu me dejaste Corazoncito Por qué me pagas tan mal Ya no llores tanto Ya no sufres mucho Por una ingrata Que no vale nada Corazoncito Por qué me pagas tan mal Ya no llores tanto Ya no sufres mucho Por una ingrata Que no vale nada Que no vale nada Por mi corazón Ya no sufres Ya no llores Por alguien que no te merece Y esto te dice El Panchito Internacional Desde Cañar, Ecuador Pobre, pobre corazón No te vuelvas siendo bona Para mi gente de Cañar Cuenca Azores Jampato Con cariño Música Desfrazaste mi corazón Porque lo hiciste Ay como duele Verte con otro Te maldigo mala mujer Y te marchaste Triste y solito Tú me dejaste Corazoncito Por qué me pagas tan mal Que no llores tanto Ya no sufres mucho Por una ingrata Que no vale nada Corazoncito Por qué me pagas tan mal Ya no llores tanto Ya no sufres mucho Por una ingrata Que no vale nada Verte con tu chon Esfaya Internacional El number one de Cañar Sentimiento Sentimiento Hay un cariño grande Para vivir en the time Panchito Gómez Corazoncito Por qué me pagas tan mal Ya no llores tanto Ya no sufres mucho Por una ingrata Que no vale nada Corazoncito Por qué me pagas tan mal Ya no llores tanto Ya no sufres mucho Por una ingrata Que no vale nada Y esto va Para Luis González Ya no llores por esa mano Que no vale nada Que no vale nada Y para todos mis fans Allí en Nueva York Corazoncito Hoy no me va a cincelar Porque no me dejó como la iglesia Y para todas mis fans En Nueva York Puede que no la iglesia Gracias.